Damas y caballeros, esto va a comenzar así, esto va a comenzar así, pero antes de que comiencen, chequen, chequenle, porque, grámenme aquí por favor, porque tenemos castigos, los castigos, los castigos van en, dice huevazo papá, huevazo, primer castigo, segundo castigo, tenemos peinado extremo papá, tercero, garabatos en la cara, ahí tenemos un plumón, nos vamos a pinche pintar, tenemos otro que dice, depilada de nariz, ay papá, cual otro, cual otro, aquí dice, beso negro, y eso se lo va a dar, pues el que pierda, no, y tenemos un premio, de 100 pesotes papá, pinche promoción, eran mil pesos, ahorita apenas nos vamos recuperando de la pandemia, pero prometemos ponerle más, a ver, vamos a que oyeron, entonces, empiecen 3, 2, 1, y dice, piedra, papel o tijera, es que es con los de acá, pero son, 3 de 2, 3 de 2, sí, sí, para acá, no se el culo, no se el culo, 2 de 3, 2 de 3, así, perdón, era al revés, va 1, 0, va 1, 0, piedra, papel o tijera, va, 1, 1, piedra, papel o tijera, y le dio recio, y veamos, qué le toca, qué le toca, puede ganar sus 100, carabatos, pásenme el plumón, píntalo, 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 ¿dónde está el plumón? El plumón, señor, el plumón, pásenme el plumón, no, producción, producción, no está el plumón, bueno, ahí tenemos el primero, ahí tenemos el primero, y le van, ¿a qué le van a pintar, señor? ¿Quiere bigote? Ese no se borra. ¿Quiere bigote? Dale, dale un círculo, aquí, yo no aquí, yo no así. Lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. Mátalo, Majin Bu. Mátalo, Majin Bu. Y mañana hacemos TV, no sé. ¿Qué diría, qué diría, Lucianito Mix? Mátalos, papi. Lo que se gusta, Lucianito. Señores, y esto se está manchando, se está descontrolando, para que vayas poniendo, para que vayas poniendo quién quiere que se enfrente con quién. Ponlo en los comentarios. Siguiente participante, hermanito, te paso el micrófono, elige lo que tú quieras, tenemos tiktokers, tenemos payasos también. Al pinche chaparrito ese, ese güey, va, 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 vamos, el segundo, este es el segundo run, otra vez. Comienza, está ahí abajito el garrafón. Producción, por favor, atenta, producción. Damas y caballeros, ¿algo que quieras decir antes? Ay, ya chinga mi madre. Damas y caballeros, este es el segundo round, esto comienza en 3, 2, 1. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah, señores! Vamos, 1, 1, 0. Y dice, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah, 2, señor! Así que usted perdió. Grupo Camaro pierde y hasta... ¡Ah, ah, ah! ¡Güey! ¡Güey! ¡No, man! ¡Güey! ¡Güey! ¡No, man! Espérate, güey, este... ¡Este vato, güey! ¿Qué pasó de la anzana? ¡Güey! Ahora sí dice este vato que eres de Brasil. ¡Eres culeiro, güey! ¡Güey! ¡No, man! ¡Güey! 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 ¡Eso fue con saña! ¡No, man! A ver, público. Vamos a ver una cosa. Se acabó el juego. Se rompió el rapón. Esto fue pasado de lanza. Vamos a ver en los comentarios. Le damos chance... ¿Cuál es su nombre, hermano? Alan. El público va a decidir. El público va a decidir. Le damos chance a Alan que ya no tire su castigo porque, pues, ya le rompieron. Vamos rapidito. ¿Qué dice el primer comentario? ¿Qué dice el primer comentario? La culpa es que el pichigarrafón no esté bien viejito. A ver, comentarios. Comentarios. ¿Se salva Alan? ¿Se salva Alan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver comentarios. Va, para que no digan que aquí es lo más viral. Esos más bien manchados. Que me lo regrese. Vale. Va, que me lo regrese. Va, 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 va. Que se lo regrese. A ver, a ver, a ver, señores. Silencio en el set. Silencio en el set. Vamos a ver. Señor, señor Raúl, usted tiene la última palabra. Aquí dice, ¿le damos chance? Sí. ¿Le damos chance? Sí. ¿Le damos chance? Sí. ¿Le damos chance? Vamos, güey. Ustedes que no chinguen, güey. Se pasó delante este güey. Vámonos de este lado. Ahora vámonos con un sensual, un sensual tiktoker. ¿A quién elegimos? A ti, a ti, ándilo, a ti. Primero y ya después le toca a ella, ¿vale? A ver, ¿a quién quieres? ¿A quién quieres? Uno del grupo. Puede ser el mismo si tú quieres, ¿eh? ¿Un payaso? Puede ser tu misma compañera. O tu misma compañera. ¿Quieres retar a una chica? ¿Vas a retar? ¿Vas a retar a Pedrito? ¿Sí? ¿Sí? Ah, estamos. Pónganse de este lado, de este lado. Hola, damas y caballeros. Este es el tercer round. Se enfrentan, se enfrentan. De este lado, tiktoker. De este lado, solista. Pedrito. Vámonos. Vamos a ver. Esto comienza en 3, 2, 1. Y dice, piedra, papel o tijera. ¡Ay, señor! 1-0. Venga, pete, venga, venga. Y vámonos. Vámonos. Desempate dice, piedra, papel o tijera. ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡No, pánilo! Garrafonazo. Pero este va por las chicas, Aby. ¡Ah! Era, era, era. ¿Sí, señor? Yo se lo doy. A ver. No, Pepe, Pepe. No, pérense, pérense. ¡Yepa, yepa, yepa! Te habías empinado tan bonito, papi chulo. Manita, ya. Yo se lo doy. Ya viste que se rompió bien feo, ¿eh? Sí, nada más que tampoco no sea de aquí de la esquina. Es el de vidrio, mi Pedro. Él paga el castigo en 3, 2, 1. ¡Ah! No se rompió, no se rompió. Bueno, 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 señores. Y bueno, ya lo vimos, Pedrito, Pedrito. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Si la tuvieras de novia, si la tuvieras de novia, ¿la harías enojar? No. No, ya vimos que no, así que, hermano. Así que vámonos. Le toca el lanzamiento de dado a mi amigo Pedrito. Vámonos al dado. Y él lo lanza. ¿Y el dado? Así, vamos a ver. Es tu castigo. ¿Qué castigo le toca? Y él lo hace así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pescabar un beso. ¡Beso! ¡Beso! ¡Aaah! Obvio. Ahí está, beso. ¡Kiwi! ¡Kiwi! Obvio. Ya tenemos a nuestro participante. Es que sí. Se va a recibir el beso. ¡Órale, mamá! No podías con la chica. Así que, pues, se va a animar tu compa. Beso. Beso. Acuérdate de los peditos Beso Beso A ver, a ver Tú déjate llevar, gordito No va a pasar nada ¡Beso! ¡Papá! Fuerte el aplauso para Pedrito Que lo hace Que lo hace ¡No manchas! ¡Hinche gordito! Se te calentó el tejocote ¿Ve? ¿Verdad, gordito? Oye, ¿desde cuándo no se bañaba este cabrón? No, chingues Pues ni pex Ni pex ¿Qué sigue? ¿Quién le sigue, papá? ¿Quién quieres? De este lado Yo me rifo Yo me rifo Contra el gordito Va, contra el gordito No chingues Contra el gordito Damas y caballeros Nuevamente va Lucha No se te descaida A decirme de tiempo No, espérate ¿Por qué? Espérate Porque aquí estamos desiguales Gordito contra flaquito No se puede ir Mejor tú pasa para allá, gordito A ver, ¿quién? Pasa para allá Te vamos a traer a un contrincante Que se ve malo Tú te vas a chingar al grandote Va, va Tú contra el grandote Y luego juegan Espérame, espérame Primero se lo chinga Y luego juegan Tú primero Tú primero Va Steve contra Steve Va, va, va Ya saben las reglas del juego ¿Verdad? Sobre, sobre Piedra, papel, tijeras Dos de tres El que pierde a garrafonazo Avienta el dado Y le toca castigo Va, ¿eh? Fíjate Voy a dejar este beso negro Y yo te lo voy a dar, ¿eh? Señores Este va a ser el cuarto round Pero grábenme Grábenme, Alan, por favor Porque Alan todavía se encuentra En donde estoy, güey En donde estoy, güey Mamá de Alan, por favor No, hermanos Vamos a darle No he pasado, señor Vamos a darle el cuarto round Este es Steve Contra el papi chulo TikTok ¡Vámonos! Esto comienza en Tres, dos, uno Arranca y dice Piedra, papel, tijera 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 ¡Ay, señor! Uno cero Uno cero Uno cero Vamos, vamos, vamos Venga Piedra, tijera ¡Ah! ¡Uno cero! La definitiva Espera, espera Pero dale machín Dale machín, ¿eh? ¿Puesta una vez? ¡Una vez! ¡Una! Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Uno, uno Uno, uno Dice Un, dos, tres Piedra, papel, tijera ¡Ah! ¡Se va a matarse! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ah, la vez! Papá A tus hijos Vuelan Ándale, papá El abrazo Digno, digno ¿Quién eres tú? Otro Alan Otro Alan Va, vale Papi chulo Pago, pago como las dio ¡Va, va, va! Órale Avientale manchín, eh Va Ahí, ahí, allá Uno, dos, tres ¡Que le toque! ¡Ah! ¡Eso no era, güey! ¿Ves? Güey No, güey Es a mí, güey No chingué Pero el mismo, güey Pero es con el que perdiste, güey Mira Ella no, güey Ella no se podía, güey Ah, sí, güey Es con el que perdiste El castigo no para mí Ajá Pues tú vas a disfrutar, güey Tú vas a disfrutar, güey Si quieres Sí, pues si quieres Tú dame el beso Pues, caiga Vamos, caballeros El paga el reto Y él le da el bebé No se dio No se dio Se emocionó Dice que sí ¡Tres! ¡Oye, papá! ¿Sí viste su cara de...? No manches Este Creo que me voy a volver titoquero Señores Eso se está poniendo descontrol Vámonos de este lado Con nuestra chaparrita Vente, chaparrita ¿A quién eliges? ¿A quién eliges, manita? ¿A quién eliges? A quién, mira, toma Tenemos a los del grupo Ya viste que esa ya No le puedes pegar otra vez Ya viste que esa ya no Ajá Falta, eh Vale, se puede, vale Se puede, vale Faltamos los de acá El cumpleañero también Puede ser otra vez El cumpleañero Sí, también El cumpleañero Pasas, papá Y señores, damas y caballeros Vamos a comenzar Este cotorreo Algo que quieras decir Cachetón Conste que yo Si me voy a pasar de lanza Y es que así Damas y caballeros Así somos aquí Los más virales del show Vamos a comenzar Este cotorreo En tres, dos, uno Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Eh, señor! Taurinaba Uno Cero Vamos, segundo round Dice Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ay, señor! ¡Me perdió! Bueno Manita Manita Va a dar mi paso Le voy a dar chance a Vale Que ella se lo dé Sí, sí Va, va, va Vale Pasa, Vale Vale, pasa Damas y caballeros El día de hoy Este Tony Pues va a hacer acá el pex Lele Por favor Te va a denunciar en TikTok Si le pegas duro Ella Cumple el castigo En tres, dos, uno ¡Ah! Yo pensaba que no iba a ser tan manchado, señores Pero bueno Y dice que no se manchó Fuerte el aplauso Para la chavarita Fuerte el aplauso Pasé porque no se había manchado ¡Ey, eres culé! Damas y caballeros Se le toca aventar El dado de la muerte Manita, manita Recuerda que puede ser Perder, ganar Porque aquí hay 100 pesos, ¿eh? Si no, también te toca perder Perder Así que Ella lo hace así Mueve el dado ¡Tres, dos, uno! ¡Echale, échale! ¡Huevazo! ¡Ay, huevazo, papá! ¡Pasen el huevito, por favor! ¡Pasen el huevito! Ok, a ver Ahí tenemos No, señor Eh... Dijimos de estos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué sabes? Que le hace daño el huevo ¿Que le hace daño el huevo? Ajá ¿Qué? Se lo come muy a huevo Vamos a ver, señores Aquí tienes el huevito Ajá Vamos a cumplir Mejor dale toques de moda No, no, huev De estos, huev De estos Vamos a ver Vamos a ver Público en ese momentito Rápido Eres juez Dame el número que quieres Tenemos del 1 Del 1 al 10 En este momentito Vámonos a comentarios Y vamos a ver Cuánto le toca Electrocutarse, papá Y vámonos rápido A los comentarios Aquí están los comentarios ¿Y qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué dice? ¿Qué número? Marquen su numerito ahí Son jueces ustedes En este momentito Y mira, Tony La cara del diablillo Era su cara de diablillo Él lo marca en cero Y aquí A los cuántos, papá ¿Cuántos quieres? Tenemos 5 1 7 5 8 Tenemos Zuni Que dice 10 Ándale, papá ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos, Kiwi? Ah, pues está saliendo Más el 5 El 5 5 5 a la 1 5 a la 2 5 a la 2 Mira, Diego Flores Dice 100 10 Y él le va a hacer daño Y va a terminar Entonces, nos vamos Hasta el 5 Y empezamos 3, 2, 1 Y ahí vamos Y vamos ¡Ay! Señores ¿Qué número? 2, 2 3, 3 Faltan 2 4, 4 1 más 1 más ¡Ah! Reto cumplido Reto cumplido, papá Está mejor que el huevazo ¿No? Está mejor que el huevazo ¿Por qué? ¡Ay, chinga, vato! Tenemos duelo de campeones En la casa Del boxeo ¡Ay, tiro! En la casa, señores La mala, 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 mala mitad Van a pasar los más chaparritos De este cotorreo Los pesos pesados Así Que vamos a pedir que pase de este lado Andy Ruiz Y aquí tenemos a nuestro amigo Mohamed Ali Perón Güerito Señores, tenemos Tenemos unos grandes titanes Por favor, al centro Al centro Te preparamos para esto No tienes que perder El camaro Está guapetón el desgraciado Sí Describimos Por favor, cachetón Hoy no te tienen que pegar Si no Los tiktok no van a salir chidos Señores, vamos a ver Cómo Cómo Se desenvuelve este pex Camaro contra tiktokers Vamos a ver esto Y esto comienza en 3 2 1 Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Y 1, 0 1, 0 Segundo round y dice Piedra, papel o tijera Y 1 1 1 Papá Ahí va, ahí va Casi, casi Ya va Hasta casi la hace Tun, tun, tun Vamos a ver, vamos a ver Este va a ser El desempate, señores 3 2 1 Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ay! Señores Los de la banda ganaron Oye, papá Güey No me lo vayas a matar Aquí, güey Oye, bato ¿Qué le estás diciendo? Somos amigos No, bro Son amigos Duro 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 No lo vayas a matar ¡Ay! ¡Señor! ¡Su pinche madre! Señores Esto estuvo con todo, papá A ver, dinos ¿Cuáles son tus redes sociales? Anone Anone ¿Por qué? Me duele hasta el hueso Ya perdiste Y de igual manera Puedes ganar 100 pesotes Vamos a ver El dado mágico ¡Suéltatela! Y el ¡Duro, duro, duro! ¡100 pesos! ¡100 pesos! Pásenme los 100 pesos ¡100 pesos, señor! ¡Suéltatela! ¡Ay, ahí voy! ¡Mamú! Ahora voy a sacarlos De mi cartera ¡Wey! ¡No hubo necesidad Que se encuerara, güey! ¿Ya viste? ¡Ya no chingas, güey! Pero, pues Te costó el garrafonazo 100 barros, ¿no? ¡No manches, eh! Se acaba de ganar ¡Y el aplauso! Pero que los 100 pesos Se los dé Don Aidy Y se los ponga aquí ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Don Aidy! ¡Que se los dé Don Aidy, güey! ¡Órale, Don Aidy! Pero le va a pasar bailando Y se los pone Con el diente En el cinturón ¡Sí, sí, sí! ¡Música, música, hermanito! ¡Música sexy! ¡Música sexy! Para que Don Aidy Le baile A un amigo ¡Desabróchate, carnal! ¡Que venda el producto! ¡Sí, que venda! ¡Que venda! ¡Que venda! ¡Que venda el pichico torreo! ¡Es el pichigüe! ¡Ea! ¡Ea! A ver, le propongo Que pase una chica a Aidy Mejor ¡Ya me va a dar más chica! ¡Ah! ¡Árale! 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 ¡Árale por primera vez! ¡Se va a rayar, chingada madre! ¡Árale! ¡Pero de este lado, por favor! Tiene que ponérselo Con el diente Aquí en el cinturón Y usted se va a ganar Otros cien pesos Se va a ganar Otros cien pesos Cienos putazos ¡Esta es! ¡Doña Mari! ¡Dos y caballeros! ¡Soy Kevin! ¡Consiguió a su sugar! ¡Suéltatela, papá! ¡Ea! 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 ¡Órale! ¡Ea! ¡Y el aplauso para Kevin! ¡Ea! 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 Y el aplauso para también Para nuestra buena Mari Que más al rato Le van a romper a su madre ¡Ja ja 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 ja! No, 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 no ¡Métale la mano! Y bueno, cachetones Ya casi nosotros acabamos ¿Pero qué creen? Yo no he pasado ¿Faltas tú? Yo no he pasado ¿Con quién voy a pasar? Te toca, te toca desgraciador ¡No! Allá hay tres más ¿Con quién? ¿Ah, hay tres más? A ver, a ver, a ver ¿Quién se avienta de ustedes? Tres en corto A mí pósame el pinche guapo El de la tuba El de la tuba Sí, papancho Ya salió el elegido, papá ¡Tuba! 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 ¡Te va a tocar el tubo, Toto! ¡Tuba! Empezamos entonces En tres Dos Uno Y dice Piedra, papel o tijera Va, va Venga, una, dos, tres Piedra, papel o tijera ¡Eso, eso! ¡Uno, cero! ¡Venga! ¡Dale, mi tuba, dale! Piedra, papel o tijera ¡Va, otra vez! Piedra, papel o tijera ¡Ah! ¡Uno, uno! ¡Echale, mi tuba! Puede que ganes o pierdas, Toto Concéntrate, venga Una, dos, tres Piedra, papel o tijera ¡Ah! ¡Se lo paro! ¡Yo se lo paro! ¡Ya te cargó la... Damas y caballeros Hay su grupo, ¿no? Hay su grupo, güey ¿Quieres que lo graben? Ahí viene el toro Sí, va a ser despacito, compa, pero ¿Tú qué eres acá, el que siempre los veía acá? ¿Quién chingada no se lleva bien con él? ¿Te pelea mucho? ¡Wey, güey! ¡Es tu turno, güey! ¡Es tu pinche turno, güey! Pero grábalo, güey, grábalo. Aparte de que no te llevas bien con él, güey, aparte de que no te llevas bien con él, ponle la cara del kiwi. Para que sea doble. Vamos, caballeros. Yo, pues, regalé acá mi chance de meterle un chingadoso acá al compasión, Alan, y... Vamos a ver, Alan, le pega a su misma agrupación. ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es, Alan! Vamos a ver. Dipe, ¿se pasó de lanza, sí o no? Se dio un pasón, ¿eh? Ahorita saliendo dice, pero bueno, puedes ganar 100 varitos para acá para curarte acá el pinche chingadazo. Vamos a ver qué te toca aquí en el dadito mágico. El dado mágico. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hielo avienta! Peinado extremo, pa! ¿Para qué? Güey, tú y yo, tú y yo. Vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Póngame música pa' peinarlo, por favor! ¿Con qué lo quieres peinar? ¡Préstame la silla, no! ¡Préstame la silla, préstame la silla! ¿Con qué lo quieres peinar? A mi amigo. Peinado extremo para mi amigo, el de la tuba que se va a llevar. Un buen peinado, bien chifó, crees. Que no se va a poder. ¡Quítate el saco! ¡Túa! ¡Quítate el saco! ¡Quítate el saco! ¡Quítate el saco, la camisa, el pantalón, los boxers! ¡Que lo embarren todo! ¡Que se quite la camisa! ¡Sí, entonces! ¡Va a ser gacho, eh! ¡Ahí va, eh, va! ¡Ahí va! Peinado extremo, a la una, a las dos, a las tres. ¡Fuera camisa, fuera ropa! ¡Fuera ropa! ¡Fuera camisa, fua! ¡Fuera camisa, fua! ¡Fuera camisa, fua! ¡Venga! ¡Eso, eso! ¡Ahora sí! ¡Esto es sensual! ¡Carismático para que lo vean! ¡No importa el día de hoy! ¡Mira qué brazotes! ¡Qué pechote! ¡Qué abdomen! ¡Qué pedo allá abajo! ¡No manches! ¡Parece el demonio de Tasmania! ¿Por qué? ¡Su espaldota y su culito chiquitito ahí! ¡Mira papá! ¡Y entonces él va a ir peinado extremo y ellos lo hacen! ¡Así! ¡A ver patrón! ¿Qué va a querer en su estética? ¡La chingaderita! ¡A ver qué va a querer usted! ¡Qué corte quiere! ¿Qué corte quiere el que sea? ¡Va, va, va, va! ¡Damas y caballeros! Y acá, acá le ponemos un poquito de mayonesa, eso ayuda al cabello, ayuda al cabello y le hacen la Britney señal porque le echan, le echan cuál es la mayonesita para su rico sándwich. Con esta cara de pambazo se antoja, papá, se antoja, papá, se antoja, señor, y en este momento lo peinan sensual, carismático. ¿Quién es más gel, compa? Aquí tengo más gel, tengo más gel, podemos ocupar todo el gel para un peinado firme, firme, muy firme. Este peinado firme le durará como siete, ocho horas. En esas ocho horas, en esas ocho horas, usted no se podrá bañar, usted no podrá ir con sus amigos porque van a decir, ¿qué pinches mamadas son esas? Así que este peinado, este peinado es bueno para todos los tiktokers. Este peinado es bueno para todos los tiktokers. Me falta más mayonesa, compadre. A ver, a ver, faltó algo, faltó algo. Esto es para que se vea primaveral. ¡Ah, el huevo es para el Tony! ¡Ah, no va! Damas y caballeros. Me peiné a la hueve. A ver, pero la cámara, la cámara no lo ve. La cámara no lo ve. La cámara no lo ve. Y al último del peinado, este peinado se llama Los Huevos al Gusto. Los Huevos al Gusto, señor. ¡Ah, no piche más! Y este peinado se llama Ya Chingaste. ¡Fuerte el aplauso para él, fuerte el aplauso! ¡Reto cumplido! Ya, te cagaste, güey. No manches. Ahí está. Hijo de la viejita. Ah, valió madre. Para que vean, no manches aquí. Lo que prometemos, lo cumplimos. Y ahí está. Un aplauso para nuestros participantes. ¡Fuerte el aplauso!